Pachacama, Vicio, Juan. Según una antigua profecía andina, volverá el día en que el espíritu femenino se despertará de un largo letargo y luchará para cancelar el odio y destrucción y dará al final origen a un mundo de paz y armonía. Warmi, programa dedicado a la mujer. Warmi, programa dedicado a la mujer. Hola, soy Limeriz. Les invito a seguirme a través de Warmi, un programa dedicado al mundo de la mujer. Señoras y señores, bienvenidos a Warmi, un programa dedicado a la mujer. En nuestro ciclo de hoy, mujeres emprendedoras, tenemos a una invitada especial desde el Perú, la señora Linda Meléndez. La señora Linda es la presidente de la asociación Sol, una organización que ayuda a los discapacitados en Latinoamérica. Señora Linda, cuéntenos de su proyecto, de su organización, de sus metas. Señora Linda, cuéntenos cuáles son las metas de la organización. La organización Sol, social y organización para Latinoamérica, tiene como fines tres metas. La primera meta es la ayuda al impedido físico en Latinoamérica. La segunda meta es el fomento de los trabajos artesanales en Latinoamérica, en especial en Perú. Y la tercera meta es el fomento en Berlín de las costumbres de la cultura latinoamericana. Señora Linda, usted es discapacitada. ¿Fue este el punto, el motivo que le dio la idea de crear esta organización? En realidad sí, porque yo en mis años de mi juventud fui deportista y estuve en contacto con muchas personas discapacitadas. Y en el deporte, yo conocí personas que necesitaban ayuda y al llegar acá y recibir en Alemania muchas ayudas, especialmente para el impedido, dije, allá necesitan más que acá, vamos a hacer algo para ayudar a nuestra patria. ¿Quiénes son los que se benefician de esta asociación? Son las personas de poca condición económica que son, que están en la necesidad de los andadores o de una silla de ruedas. Y asimismo también son algunos lugares donde atienden a las personas, como el hospital. En algunos hospitales también hemos dado ya algunos sillas de ruedas y también aparatos medicinales. ¿Y en qué parte del Perú se lleva a cabo el proyecto? En diferentes lugares. Según donde esté la persona que necesite este aparato, nosotros hemos dado ayudas en Trujillo, en la Escuela de Impedidos, en La Esperanza, en Florencia de Mora. También se han ayudado en Caraz. Y ahora estamos en una ayuda que se va a hacer para Arequipa. En su segunda meta, habló del fomento de la artesanía. Cuéntanos un poco más de esto. En la artesanía, nosotros lo combinamos de la siguiente manera. Nosotros las ganancias las obtenemos por medio de la venta de los trabajos artesanales que vienen tanto del Perú como de Bolivia y Ecuador, Argentina, algunos también de México. Y de las ganancias compramos sillas de ruedas o otros aparatos ortopédicos usados. Y esos son llevados por medio de nuestros miembros o por colaboradores a las zonas de Latinoamérica. O también son enviados algunas veces. Como esta vez estamos preparando un envío que va a ser para Perú en coordinación con una organización de Perú. ¿Quiénes son las personas que le colaboran en Perú para llevar a cabo el proyecto? Allá tenemos muy diversas personas. Tanto como estas, como por ejemplo, trabajamos con las Madres de Buen Corazón, que están en Trujillo, pero que también tienen en Huancayo una escuela para personas especiales. Y también están los artesanos que han estado acá en el lapso de los años, han venido y han tratado de vender sus productos. Nosotros les hemos ayudado y saben de nuestro trabajo social. Y también son otras personas que han estado acá en Alemania y conocen el proyecto y ahora están radicadas allá en Perú, en la mayoría. ¿Quiénes hacen parte del proyecto aquí en Berlín? Acá somos, actualmente, somos 22 miembros. Somos, unos son latinoamericanos, hay de, también hay de, no solamente alemanes, sino también hay de Italia, pero la mayoría somos latinas, mujeres latinas. ¿Y tienen alguna oficina aquí en Berlín? Sí, tenemos, nosotros tenemos un, un, una oficina almacén donde están guardados los, tanto las artesanías como los aparatos ortopédicos y participamos en diferentes fiestas para la venta de estos productos. Esto queda en la Wilmerstor, en la Wilmerstor, en el distrito de Wilmerstor, en Trautenau, de Strassen, número 5, 10717, Berlín. Y estamos en un segundo piso y en un edificio como otras organizaciones y este edificio se llama Pangea House, que es un centro intercultural que acá el gobierno ha dado acá a la integración de Austria, al encargado de la migración en este distrito de Charlottenburg-Wilmerstor. La asociación SOL existe desde hace 14 años. ¿Cuáles son sus perspectivas para el futuro? Las actuales perspectivas y metas que tenemos es el poder conseguir un local, un pequeño local, en el centro de Berlín, porque así seríamos más conocidos y también así podríamos recibir más donaciones y a la vez también poder ayudar más. La asociación SOL existe desde hace 14 años. ¿Cuáles son sus perspectivas? Las actuales perspectivas y metas para nuestra asociación es el poder conseguir un local en el centro de Berlín para poder así poder ayudar más y así también estando en el centro nos ayudarían también acá el pueblo alemán con donaciones y también con la venta de los productos. Por eso que también pedimos al público apoyo, de repente hay alguien que tiene un interés para cooperar con nosotros. Es un programa muy lindo el que ustedes llevan a cabo. Gracias. ¿Cuáles son las palabras que tiene para los que nos están escuchando? Su mensaje. Bueno, mi mensaje y lo que siempre tengo presente, hay un refrán alemán que dice Got eskabel verten en un seregenden sur aufkabel que significa los dones y talentos que hemos recibido de Dios tenemos que ponerlo, hay que ponerlo en nuestras, convertirlas son prácticamente nuestras tareas. y es por eso yo como con los talentos que he recibido estoy tratando de cumplir con nuestro Dios. Gracias por su entrevista, por sus palabras lindas, le deseamos muchos éxitos en el futuro y en el desarrollo de su programa y de su asociación. Gracias. Señoras y señores, gracias por acompañarnos en nuestro programa Warme, un programa dedicado a la mujer. Los espero. Hasta la próxima. Se despide de ustedes el MIRIS.